Listo mi gente, pues aquí vamos a realizar esta división de dos cifras en el divisor Así que, pili y mosca, ¿no? Para que ustedes sean unos cracks aquí en este ejercicio, ¿no? Vamos a coger dos cifras en el dividendo ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Porque tengo dos cifras en el divisor, ¿verdad? Hacemos lo siguiente, miren Como aquí tenemos el signo de la división Y esta cifra que está aquí, en este caso en la decena Va con la decena Miren que tenemos dos cifras, dos cifras Esta unidad, esta unidad, esta decena y esta decena ¿Ya? Tengámoslo eso bien claro Entonces, hago lo siguiente 8 dividido para 2 ¿Qué número multiplicado por 2 nos da? Como resultado 8 es a 4, ¿verdad? Ubicamos el 4 Y aquí vamos a empezar a multiplicar 4 por 1, miren 4 por 1, 4 Para llegar a 9 Nos hace falta 5 4 por 2, 8 Menos 8, 0 ¿Sí? Es sencillito ¿Ya? Si lo que hemos restado es menor que el divisor Quiere decir que vamos por el camino correcto Vamos a la siguiente cifra que es el 4 Cogemos esta dos cifra que es 5 entre 2 ¿Qué número multiplicado por 2 nos acerca a 5? En este caso es el 2 Y multiplicamos así mismo de derecha a izquierda 2 por 1, 2 Para llegar a 4 2 2 por 2, 4 Para llegar a 5 A 1 Bajamos la siguiente cifra que es el 7 Tenemos así mismo cogemos esta dos cifras Decena y centena 12 entre 2 A 6 ¿Verdad? 6 Pensamos multiplicar 6 por 1, 6 Para llegar a 7 A 1 6 por 2, 12 De 12, 0 ¿Verdad? Miren Hay otras cifras No las hay Pero se puede coger y ubicar aquí La coma Y seguir dividiendo y ubicar aquí el 0 Pues obviamente no Se puede seguir dividiendo Espero que este video sea de su agrado Dile y moca Cualquier duda Cualquier consulta No dude escribirnos Pilas Ah, me estaba olvidando Los paréntesis en el residuo Pilas